El mundo del espectáculo El mundo del espectáculo Es decir, Cristian Castro para acá venía mostrando una personalidad un poco distinta a lo que veníamos conociendo Yo no sé si bien o mal eso finalmente sus fanáticos y quien lo sigue y quien quiere consumir su disco Sabrá si es o no la manera correcta de llegar a ellos A mí lo que sí me impacta mucho es, pues, son tantas locuras Vaya, subió la foto del masajito con Sayote Luego subió una en el salón de belleza con los pelos, con el papel aluminio Luego, este, ahora se vistió de mujer Está queriendo cantar en un grupo de rock Y yo siento que no es el momento adecuado Aun cuando el disco Primera Fila no fue un disco al que le fue mal Cristian venía por un camino muy correcto Vaya tiene una gran voz, es uno de los grandes cantantes de Latinoamérica Y venía por un camino muy correcto Venía por el camino del baladista Del baladista guapo Calán Que cuida su carrera Que cuida lo que dice Y no cuida ahora lo que dice Por ejemplo, cuando hace unos meses Dijo en Argentina Que estuvo enamorado de Verónica Castro Ese comentario venía de más O sea, él puede dar a entender una cosa así Y evidentemente lo que va a provocar es repulsión Porque cómo uno va a ser enamorado de su propia madre Ese comentario fue muy desafortunado Y así, ahora dice que salió del clóset Yo creo que es una broma Finalmente si realmente quisiera salir del clóset Ya lo hubiera hecho hace mucho tiempo Hace también unos años declaró Que dormía hasta los 16 años con José Alberto Castro Este... Hace unos años también se comentó mucho Que en su momento golpeó a Verónica Castro Y la zarandió Es decir, Cristian es un personaje bastante loco Y bastante sui generis O sea que lo único que realmente nos falta Es ver a un Cristian Castro Que baile Macumba Macumba Es lo único que falta Porque en realidad ya está haciendo muchísimas locuras Ha hecho muchísimas estupideces Declarado cosas Que verdaderamente no tenía por qué declarar Yo creo que si Cristian Castro quiere ser un comediante Pues van por el buen camino Si quiere ser un baladista Y un cantante respetado Y tener una trayectoria como la que hoy por hoy Tiene un José José Aún con toda su historia de alcoholismo Y aún cuando hoy ni siquiera puede hablar Creo que está por el camino incorrecto Eso habrá que preguntárselo ¿Qué es lo que quiere? ¿Ser el bufón de la farándula? ¿Quiere ser el payasito? ¿Quiere ser más divertido que Platanito? ¿O que un payaso famoso? ¿O realmente quiere ser un cantante respetado? ¿Y un cantante al que simplemente no se importe Cómo va a cantar y qué canciones Y qué nos tiene que decir? No qué idioteces se va a inventar esta vez Así que pues esa pregunta se la dejo al aire Y yo sé que a lo mejor muchos no van a estar de acuerdo Aquí externen el comentario pongan su opinión Pero por supuesto participen Y suscríbanse en este canal Porque así somos más Gracias Gracias